Tenemos este año muchas categorías, es un año donde hay mucha actividad y bueno, venimos compitiendo en todo lo que es la Liga Apsos jugando algunos torneos abiertos con varones principalmente y hoy la novedad reciente es que vamos a participar desde el fin de semana que viene en la Copa Santa Fe y en la cual en volei comenzamos este fin de semana, el domingo 24 en Rosario La categoría es primera división y los jugadores son muchos y son todos los que tenemos en el plantel desde ya hace varios años en lo que respecta al Fisture nos tocó Náutico Esportivo Avellaneda Rosario, Tiro Suizo de Rosario el equipo de Venado Tuerto, Ciudad de Venado Tuerto y defensores de Chovet Contame un poco como viene también la Liga Local, en que posiciones se encuentran los equipos de acá de Chovet ¿Y cómo se están llevando a cabo los entrenamientos? Porque sabemos que hay chicos que participaron de la preselección de la provincia también Bueno, en la tabla venimos bien, venimos invictos, pero es un torneo lindo, un torneo de 10 equipos nosotros también como una novedad es que tenemos dos equipos este año, el equipo A y el equipo B en el equipo A están los jugadores mayores de edad, digamos, que ya hace año que juegan y el B lo estamos usando para seguir mejorando con la categoría sub-17 y algunos jugadores más o sea que nos viene muy bien esa competencia para que ellos ya, los chicos más chicos, se foguen un poco jueguen con equipos difíciles y bueno, anoche lograron en esa categoría la primera victoria, el B en los molinos y el A viene puntero invicto, pero bueno, eso no quiere decir nada porque recién estamos en mitad de campeonato y falta mucho para llegar a la final en los play-off y en selección provincial han sido citados este año a la preselección han estado entre los 18 jugadores, Juan Mateo Salto en la sub-15 y Danilo en Magich en sub-17 el sub-17 comienza esta semana en Tucumán y bueno, así que vamos a ver cómo termina la semana y en la sub-15 ha salido cuarto en varones en el torneo argentino, así que es una buena posición porque Santa Fe siempre es representativo, anda muy bien Una pregunta para vos y última ¿Cómo se hace para ser creativo después de tantos años de dar vole y con distintas categorías hombres, mujeres, pasaron todos por tus prácticas? ¿En qué pensás cada vez que vas antes de empezar? Hasta hoy me sigue motivando me sigue motivando principalmente entrar en grupo, manejar grupos, estar con gente me gusta, bueno, y ando por la vida bueno, vos lo sabés Paula porque fuiste alumna mía tratando de hacerme querer yo creo que siendo una buena persona, siendo sincero siendo compañero de los jugadores, siendo uno más del grupo pasa por el día a día, por estar bien por ser buena gente, por estar siempre cuando me necesitan mis jugadores, mis dirigidos y de esa manera ando y sigo y llevo, bueno, 23 años en este club que también quiero tanto y bueno, y así trato de todos los días motivarme para dejarles algo para ser alguien y para, bueno, seguir compitiendo como competimos en buen nivel, ¿no?